Una obra tan esperada por los vecinos de esta jurisdicción, una obra que realmente muchos pasaron, muchos la prometieron y hoy en momentos difíciles donde todos sabemos que hay problemas reales económicos, financieros, tuvo que llegar un intendente como Javier, como Javier Noguera, conjuntamente con su equipo del Poder Ejecutivo Municipal, con los señores concejales que lo acompañaron, pero fundamentalmente con los vecinos, que los vecinos son los que han venido gestionando durante mucho tiempo. Muy agradecido del equipo técnico que nos ha acompañado, pero también fundamentalmente de nuestro querido gobernador Juan Manzur y de Ovaldo Jaldo, sin ellos y sin la conducción política de ellos hubiese sido absolutamente imposible llevar adelante esto, en todo momento nos han estado acompañando. Bueno, inaugurando ya este puente y todo esto se hizo con plata de acá de los tucumanos, esto es lo que también hay que destacar, por eso simplemente felicitaciones al señor intendente y bueno y con Ovaldo Jaldo, con el vicegobernador de la provincia, vamos a redoblar los esfuerzos, vamos a seguir trabajando para que obras de esta magnitud y de estas características se sigan haciendo en toda la provincia de Tucumán. Por eso con el gobernador Juan Manzur hemos querido acompañarlo a Javier, hemos querido acompañarlo a Roque Álvarez, hemos querido acompañarlo a Alejandro y fundamentalmente a toda la comunidad de Tafi Viejo que hoy se ha dado cita en esta hermosa inauguración. Felicitaciones querido Javier Noguera, a vos y a todo tu equipo, que en momentos difíciles le has podido dar la respuesta tan esperada a los vecinos de esta zona. Muchas felicitaciones.